¡Que nos dejen en paz los que no son de este territorio! ¡Por eso tenemos que hacer limpieza! ¡Limpieza de ciudad! ¡Afuera todos! ¡Todos! ¡Todos los que consuman pasta barco! ¡Afuera colombianos! ¡Afuera peruanos! ¡Afuera bolivianos! ¡No los tenemos en nuestra tierra! Pero en todo caso yo voy acá, yo tengo 16 años, tengo la suerte aquí de acá. Ustedes llevan toda mi vida acá. ¡Eso es lo que suceden con Inquite! ¡Eso es lo que vemos! ¿Siervo en la fiesta de la franca? Hay que agradecer al poder que se establece en esta ciudad que solamente es de alguno de nosotros. No es mi culpa haber nacido en Cuna de Oro, lo siento. ¡Hay que cortar cabeza!